¡Nos estamos de vuelta señores! Gracias por estar ahí. No se olviden de compartir en las redes sociales. Por favor, Pime TV y por supuesto mi Facebook también que estamos aquí transmitiendo para que ustedes conozcan a nuestros empresarios que luchan cada día. Y hablando de ello, ya está aquí con nosotros en el set. ¡Guagua Baby! Su representante Maritza Sosa y Rafael Alvarado. Y el hashtag para que interactúen, ¡Guagua Babies! Gracias Maritza, gracias Rafael, bienvenidos, gracias por estar aquí. Cuéntenme un poquito, por favor, todo lo que está ofreciendo en esta temporada Guagua Babies. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros representamos a la marca Guagua Babies. Ofrecemos todo lo que es ropa de bebés en tejido de punto. Como verán, todo es tejido en hilo, fresco, de tal manera que se pueda usar todo el año. No hay tiempo para usar el hilo. Todo el año lo podemos usar. Esos babies son como yo, que verano, invierno, uso las cosas frescas y si tiene más fríecito, una casaquita encima. Claro que sí. Cuéntame, por favor, cuánto tiempo ya llevan con la marca. Tenemos ya 10 años emprendiendo este negocio. De tal manera hemos pasado pandemia y seguimos ahí. Continuamos con la lucha de tal manera que seamos más conocidos. Y con el apoyo de la familia, que es lo más importante. Esta pandemia ha golpeado a todititos los emprendedores, a todos los negocios. Pero creo que gracias a ustedes, a esos emprendedores que no se rinden, es que este país ha seguido funcionando. Y eso lo sabe todo el Perú, que no es gracias a las grandes empresas. No, es a los emprendedores que dijeron, no nos vamos a rendir. Y cuéntame un poquito, ¿por qué en el rubro de ropa de bebé? O sea, esa es mi inquietud, ¿no? Sí, te comento un poco. Bueno, mi esposa es la emprendedora de este negocio, ¿no? Y ella tiene ya mucha experiencia en este rubro. Tiene más o menos ya unos 15, 20 años en el rubro. Y en el cual ya decidimos emprender, ¿no? Decidimos emprender y por eso que... ¿Por qué el rubro de bebé? Porque ella ha estado en ese rubro. Y por eso que... Ya conocí el negocio de lo que es la ropa de los babies. Y aparte que yo como mamá entiendo la importancia de no solamente ponerle algo bonito a tu bebé, sino algo de calidad, algo que no le dé alergias, algo que realmente sea agradable para su piel. Porque los bebés siempre tienen alergias. ¿Qué te parece si vemos algunas imágenes? Mientras vamos mostrando las ropitas, estas ropitas que son espectaculares. De verdad, chicos, tienen que verlo. Tienen que entrar a su página de Wawa Babies para que vean toda la calidad que tiene. Mira esta monada. ¡Ay, no, por favor! ¡No, no! No, no, esto ya... Quiero mi chichovelo ahorita. Quiero mi chichovelo, por favor. Está hermoso. Está espectacular. Chicos, no, no. Por favor, mira. Yo ya quiero nietos. Y mis hijos hasta ahorita naranja. No quieren. No quieren saber nada. Mira, para... Y yo decir para Fran. Está hermoso. Para tu sobrino. No seas mal pensado. No, qué hermosura. Qué hermosura. Chicos, chicos, tienen ahí tomas de apoyo para que vean, por favor, a Wawa Babies. Aparte de todo lo que nos han traído aquí al set, que no se imaginan las bellezas, quiero que ustedes también vean en las imágenes, por favor. Ahí está. Miren esos conjuntos hermosos. ¿Me vas contando, por favor, Maritza, lo que vamos viendo en pantalla? Sí, mira, tenemos ahí el conjunto. De hecho, esa casaquita lo tenemos hasta la talla 16, para niños más grandes. Los conjuntitos los tenemos hasta la talla 24 meses, pero para niños ya más grandecitos, como de niñas y niños, tenemos champas más grandes. Hasta la talla 16. Es que también nos hemos ampliado, ¿no? Para que los niños también puedan gozar de estos productos en hilo, que también les... O sea, yo tengo una sobrina de 11 años. Tienen para ella todo lo que es en hilo. Es espectacular. Es espectacular. Por eso es que yo digo, señores, ¡Emprende... ¡Compasión! Aquí con los apasionados, Maritza, Rafael, cuéntanos, por favor, y diles al público, ¿por qué todos los papis tienen que elegir que sus niños usen la ropa de guagua babies? Sí, y sobre todo, como mi hijo se dijo, las prendas son en hilo. Nos caracterizamos en hilo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la mejor calidad, el mejor hilo. Y sobre todo, que puedan usarlo, ¿no? En todo el tiempo, sin miedo. Ustedes regalan una prenda, no están regalando solamente una prenda, están regalando mucho cariño, mucho amor, y sobre todo, unión familiar. Eso es lo que regala una prenda. Y hablando de familia, tenemos unos supermodelos hoy. Queremos que pase nuestro primer modelo. Vamos, mira esta belleza. Ahí tenemos la chompa Hiashi. Como ven, es una niña de 10 años que puede usar esa chompita muy fresca, de talla 16. ¡Qué hermosa! Ahora que pase nuestro modelo, mire este caballero. Es otra chompa, la chompita Francisco. Miren, lo puede usar de tal manera abierta o cerrada. Está realmente espectacular usar un traje de calidad a base de hilo que puedan usar nuestros niños verano e invierno. Porque sabemos, las mamás no nos vemos locas. Viene el verano. ¿Qué ropa de verano? ¿Qué hora cambiamos? ¿Qué hora crecieron? Mira, yo tengo tres. Y yo sé de lo que te estoy hablando. Que ya crecieron, que ya esto... No, por favor. Redes sociales donde les pueden ubicar para mayor información. Perfecto. Tenemos el WhatsApp, el 980-78-5095. Tenemos en la página de Facebook, Guagua Babies. Tenemos el TikTok, Guagua Babies, Sat. Y tenemos también nuestro Instagram, guaguababies.pey. Lugar físico, por favor. Estábamos ubicados en San Martín de Porres. Nosotros somos fabricantes. O sea, cualquiera que nos quiera pedir un pedido por mayor, lo podemos atender, así como también por menor. Para que puedan emprender también con ustedes. Así es, como por menor. Y sé que también fabrican de hilo las colchitas hermosas. Sí, es una maravilla las colchitas. No, no, esa colchita hasta yo la quiero para mis viajes. Ustedes saben que nosotros a veces viajamos por carretera, viajamos en avión y nos da friecito. Pásenme, por favor. Mira, mira, miren esta belleza. Y son bien grandes. Yo les digo una cosa. Valga la redundancia. Una cosa es lo que se ve en pantalla y otra cosa es lo que yo estoy tocando aquí, lo que yo estoy viendo. Mira, forradito. Chicas, a mis bailarinas les digo, oye, no, viajar con nuestra colchita así, así, en nuestro asiento, 180, ahí. ¡Ay, lo máximo! Muchísimas gracias, Boba Babies, por haber estado aquí en el programa. Gracias, Maritza. Gracias, Rafael. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Ellos fueron Guagua Babies. Ya volvemos con mucho más aquí en PyME TV. ¡Vengan acá, mis modelos! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá!